hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de fp más digital continuamos en el módulo de microbiología clínica continuamos con la unidad didáctica número 4 técnicas de siembra y en concreto seguimos en el resultado aprendizaje número 4 pero ahora vamos a ver siembras en tubo la práctica de hoy va sobre siembras en tubo en la práctica anterior vimos siembras en placa y ahora vamos a ver distintos tipos de siembra en tubo de vidrio pues bien los objetivos didácticos para hoy son seleccionar los parámetros de incubación en un cultivo aprender a sembrar en tubo mediante diferentes técnicas y conocer y respetar esas medidas de seguridad tan importantes pues bien en microbiología entendemos por incubación pues a ese periodo de tiempo comprendido entre la siembra del microorganismo y la lectura de los resultados ese periodo siempre van a estar las bacterias en una estufa de incubación en un incubador con agitación en una cámara de incubación en cualquiera de estos equipos que he puesto aquí una imagen en los cuales pues meteremos las gradillas con los tubos las placas si metemos placas pues es importante que estén apiladas hasta una altura de seis placas generalmente que no estén todas muy juntas sino que haya una pequeña separación entre ellas para que no estén demasiado juntas y nada más vamos a ver esos parámetros físicos que son importantes configurar en el incubador en la estufa de incubación y que son importantes tener en cuenta el primero de ellos pues la temperatura generalmente las bacterias crecen entre 35 y 37 grados y los hongos entre 20 y 30 normalmente en el laboratorio mi laboratorio de instituto tenemos una estufa para bacterias que siempre está entre 35 y 37 grados y una estufa que de hongos que lo tenemos a unos 25 grados y esas estufas no las cambiamos de temperatura sino que las tenemos a esa temperatura prefijadas configuradas para no tener que variar los parámetros humedad pues un ambiente húmedo siempre va a beneficiar el crecimiento de las bacterias o de los hongos entre un 70 y un 80% de humedad sería lo aconsejable para ello podemos utilizar un recipiente con agua y muchas veces las las incubadoras las las estufas de incubación vienen con una puerta de cristal que permite visualizar las placas evitando perder humedad pues siempre que hagamos siempre que abramos la la estufa para ver el crecimiento para ver las placas podemos evitar perder humedad si no abrimos esa esa puerta de cristal bien en cuanto a la luz la mayoría crecen en ausencia de luz agitación a veces es necesario tener un cultivo en agitación pero no es lo más normal el tiempo pues tenemos un crecimiento bacteriano a las 18 24 horas sin embargo los hongos podemos tener un crecimiento mucho más lento entre tres y cuatro semanas aunque hay hongos que crecen en 48 24 48 horas y milas micobacterias igual podemos tener un positivo de un cultivo micobacteriano hasta las seis semanas entre cuatro y seis semanas bien la atmósfera pues dependiendo de los requerimientos de la bacteria podemos encontrar bacterias aerobias que van a necesitar la concentración atmosférica de oxígeno ambiental no un 21 por ciento pero a veces sí que es necesario suplementarlas con un con un porcentaje de co2 alrededor del 5 10 por ciento de co2 las bacterias anaerobias pues habrá que incubarlas en jarra de anaerobiosis o en cabina de anaerobiosis y las bacterias microaerófilas pues requieren pequeñas concentraciones de oxígeno y habrá que adaptar o bien la estufa de incubación a esa concentración con una presión parcial de oxígeno baja o bien si las cultivamos en un medio líquido por ejemplo suelen elegir una zona del gradiente de oxígeno donde crecen con buen rendimiento pues muy bien hasta aquí los parámetros físicos que tenemos que configurar para una buena incubación vamos a empezar con la práctica de siembras en tubo de vidrio comenzaremos con la primera siembra en tubo flameando el asa de siembra en el mechero bunsen dejamos enfriar brevemente el asa y a continuación tomamos un par de colonias de la placa con el cultivo bacteriano seguidamente tomamos el tubo flameamos la boca e introducimos cuidadosamente el asa de siembra en su interior realizando estrías de atrás hacia adelante sobre el agar inclinado finalmente flameamos de nuevo la boca del tubo cerramos el tubo y volvemos a esterilizar el asa de siembra por último rotulamos el tubo indicando la siembra llevada a cabo en la siguiente siembra comenzaremos flameando el asa de siembra en el mechero bunsen después enfriamos el asa cerca de la llama así como en contacto con el agar de la placa una vez hemos tomado un par de colonias cogemos el tubo flameamos la boca e introducimos el asa de siembra cuidadosamente para realizar en primer lugar una siembra en picadura en el fondo del tubo y en segundo lugar una siembra en estrías sobre el agar inclinado finalmente vuelvo a flamear la boca del tubo lo cerramos y esterilizamos el asa de siembra de nuevo en último lugar rotulamos el tubo con la siembra realizada al contrario que las anteriores siembras aquí utilizaré un hilo de siembra en lugar de un asa de siembra una vez flameada al mechero bunsen y ligeramente enfriada cerca de la llama tomaré un par de colonias de la placa de petri con el cultivo bacteriano seguidamente tomo un tubo con un agar horizontal flameo la boca del tubo e introduzco el hilo de siembra realizando una siembra en picadura a continuación flameo la boca del tubo lo cierro y vuelvo a esterilizar el hilo de siembra finalmente rotulo el tubo indicando la siembra llevada a cabo en esta siembra no emplearemos un medio sólido sino que emplearemos un medio líquido en tubo para ello esterilizo el asa de siembra la enfrío cerca de la llama recojo un par de colonias de la placa tomo el tubo con el caldo flameo la boca e introduzco el asa de siembra desprendiendo las colonias del asa mediante agitación seguidamente flameo la boca del tubo lo cierro y vuelvo a esterilizar el asa de siembra con el mechero bunsen por último rotulo el tubo indicando la siembra llevada a cabo rotulo el tubo indicando la siembra llevada a cabo en esta ocasión trabajaremos a la llama en condiciones de esterilidad pero emplearemos una muestra biológica recogida mediante un hisopo este hisopo lo sembraremos en un medio líquido para lo cual se flamea la boca del tubo y se introduce el hisopo cuidadosamente en él exprimiéndolo contra las paredes del tubo para liberar la muestra al medio líquido finalmente se flamea la boca del tubo se cierra y volvemos a introducir el hisopo en su tubo contenedor en esta última siembra trabajaremos a la llama del mechero bunsen y además utilizaremos una pipeta automática y puntas de pipeta estériles una vez seleccionado el volumen de muestra que vamos a recoger colocamos la punta de pipeta tomamos el tubo lo abrimos y flameamos su boca seguidamente introducimos la pipeta automática en el interior del tubo y tomamos el volumen de muestra seleccionado volvemos a flamear el tubo lo cerramos y ahora cogemos el tubo con el medio líquido que vamos a sembrar lo abrimos flameamos su boca y añadimos un volumen de siembra determinado flameamos la boca del tubo lo cerramos desechamos la punta de pipeta apagamos el mechero y por último rotulamos el tubo indicando la siembra realizada a la vez comogenizamos el medio con suave golpecitos pues muy bien una vez que hemos visto todos esos tipos de siembra en tubo en distintos formatos medios sólidos medios líquidos pues vamos a hablar un poquito de las normas de seguridad que tenemos que tener en cuenta para estos tipos de para estos tipos de siembra pues bien disponer de todo el material en la zona donde se realizará la siembra muchas veces nos acordamos que tenemos necesitamos coger algo cuando ya hemos empezado la siembra hay que trabajar en ambiente estéril mechero bunsen o campana de flujo laminar muy importante verificar que se trata de la muestra correcta y esta está identificada verificar que los medios de cultivo están en buenas condiciones y atemperados que muchas veces están todavía muy fríos de la nevera destapar lo imprescindible los tubos contenedores de muestras etcétera no dejar los tapones de los tubos sobre la superficie de trabajo siempre sujetarlas con el dedo meñique o dependiendo de la técnica pero nunca dejarlos sobre la superficie de trabajo flamear la boca de los tubos y de los matraces después de abrirlos y antes de cerrarlos ¿de acuerdo? también respecto a la práctica que hemos visto en la práctica en la que hacemos una siembra con pipeta automática no es necesario introducir dentro del tubo toda la pipeta es decir tenemos que tener en cuenta que el caldo del tubo está estéril el tubo las paredes del tubo están estériles la punta de la micropipeta está estéril pero si yo introduzco todo el eje de la micropipeta eso ya no está estéril entonces eso sí que puede contaminar el cultivo si es verdad que yo en el vídeo he intentado he introducido toda la pipeta para no producir salpicaduras a la hora de hacer la siembra pero si nuestro objetivo es conseguir unas condiciones de asepsia máximas pues podemos dejar gotear ¿de acuerdo? podemos dejar gotear la muestra líquida al caldo que estamos sembrando sin necesidad de introducir todo el eje de la pipeta en el tubo que está estéril ¿vale? esto como como un consejo para no contaminar al final la siembra que estamos haciendo y por último pues autoclavar el material desechable antes de su iluminación para así transformarlo en un residuo asimilable a urbanos y nada más hasta aquí las normas de seguridad como siempre la bibliografía que he utilizado os he dejado aquí la fuente de la imagen que utilicé en la parte de introducción del cultivo de la presentación y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya sido de utilidad que hayáis aprendido a hacer siembras en un montón de formatos en tubo de vidrio y que os haya servido para vuestro trabajo diario como técnico de laboratorio un saludo a todos hasta luego